Bienvenida mis queridas arañitas a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi Hoy vamos a realizar este espectacular diseño solo con un hilo de 1 metro y un hilo de 70 centímetros Aquí tenemos los materiales, yo estoy utilizando cola de rata, pero si tienes hilo para cor es mucho mejor, queda super espectacular el diseño Pero con el hilo para cor queda un poco diferente, pero también se ve muy lindo Tomo el hilo central que es el hilo de 70 centímetros y realizamos un nudo simple en la punta Para ello debemos colocar las puntas del mismo tamaño, de esta forma y realizar el nudo simple Así Pasamos los dos hilos por el medio de este nudo Y apretamos llevándolo hacia la punta con la ayuda de los dedos acomodándolo Si deseas hacerlo doble te invito a colocar 80 centímetros de hilo central Si lo deseas hacer simple con 70 centímetros está bien Acá en esta punta tenemos que apretarla muy muy bien y luego cortar el hilo que nos sobra aquí arriba Y sellarlo para que no se nos vaya a desarmar nuestro nudo Listo, ahora con la ayuda del encendedor con la llama de color azul quemamos un poco la punta Y le damos pequeños troques con la parte metálica del encendedor Listo, ahora vamos a realizar un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros Para las personas que están interesadas en aprender nuestro curso gratis y tener una guía Aquí tienen mi número de teléfono para que me envíen un whatsapp Acá voy a tensar este hilo con la carpeta de gancho De esta forma y en la parte de abajo para que este hilo esté bien bien tenso Puedo utilizar cualquier tipo de gancho que los ayude a tensarlo muy muy bien Yo voy a utilizar este que me ayudará a tensarlo y trabajar con mucha más comodidad Aquí tenemos estos dos hilos que me encantaría unirlo para hacerlo uno solo Para ello debo encarar las puntas y luego quemarlas al mismo tiempo Cuando veamos que está aguadita podemos empezar a pegarla y esperar un poco Listo, luego damos pequeños toques pero rápidamente y miren como queda súper súper firme Ahora esta unión la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central de esta forma Y realizaremos una especie de nudo festón Colocaremos el hilo por encima del hilo central, regresaremos por debajo Y luego a este hilo realizaremos dos vueltas Observa muy bien Este dará una Sacamos todo el hilo Y otra de arriba hacia abajo Así Luego vamos apretando poco a poco Poco a poco este hilo Vamos jalando Recuerden que el hilo está flojo El hilo amarillo así que debemos apretar sin perder la mitad del hilo Queremos que el azul quede hacia la izquierda Así que sin perder la mitad vamos apretando Hasta hacer una especie de barril hacia la derecha Así Listo Ahora lo mismo vamos a hacer con el hilo azul Recuerden que debemos colocarlo por encima de nuestro hilo central Luego regresar hacia abajo hacia la izquierda Y luego este hilo va a rodear este bucle que ha quedado Este que tenemos acá Así que lo colocamos de esta forma y empezamos a dar dos vueltas Una Sacamos todo el hilo Dos Sacamos todo el hilo Listo Ahora vamos apretando Vamos jalando el hilo de este lado para que quede bien ajustado Este Queda ajustado hacia arriba Luego jalamos este Si este no se ala Tienen que aflojar un poco las vueltas Y así poder ir apretando El mío desliza El mío desliza Es porque estoy utilizando hilo cola de rata Y es sedoso Y cuando lo voy jalando Él se desliza Sin embargo si estás utilizando hilo para cor Que también queda precioso Puedes aflojar un poco las vueltas Y ir apretando una por una Y verás lo hermoso que queda Todos los barriles quedan pegaditos Aquí como el hilo Ella se coloca más apretada Se coloca más angosta Los barriles quedan separados Aquí doy dos vueltas De esta forma Voy a alar este hilo para poder cerrarlo Y luego voy a alar del otro lado para que deslice Y empezar a cerrar los barriles Listo, miren Ya tenemos dos de este lado de la derecha Lo mismo vamos a hacer de la izquierda Y este procedimiento de izquierda a derecha Lo vamos a repetir varias veces Observa muy bien los pasos Para que ustedes lo puedan hacer exactamente igual Miren que pasa por debajo No sale por arriba Pasa por debajo Y luego rodea por este bucle dos veces Así, una y dos Listo Luego halamos el hilo de este lado Para poder cerrar el bucle Luego halamos hacia la izquierda Para que las dos vueltas vayan Ajustándose en el hilo central Así Vamos a ir acomodando un poco Debemos ir acomodando para que los bucles Las dos vueltas se vean derechitas Y no se vea desordenadas Así Muy bien Esto lo vamos a repetir Hasta tener todo el largo de nuestro hilo Por supuesto Ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten A mi me encanta utilizar bicolor Pero también puedes utilizar un solo color para cada lado Así que Pon toda, toda tu imaginación Para hacer la combinación que más te guste Me encantaría ver el resultado de tu trabajo Mientras repetimos este paso Hasta tener el largo que nosotros queremos Quiero enviarle saludo a Milagros Que nos ve desde Colombia Mi querida Milagro Un beso grandote Un gran abrazo Gracias por dejar tus comentarios En cada uno de los videos Es uno de los comentarios animadores Así que muchísimas gracias Por tu ánimo Por hacer este hermoso diseño Y gracias por seguir aprendiendo con nosotros Te dedico esta pulsera Este diseño a ti Mi querida Milagro Espero que te guste Y también la puedas realizar Con los colores que más te gusten Les quiero recordar Que con hilo para cor Queda fantástico Así que las animo también Las personas que tengan este hilo La puedan realizar de esa forma Aquí como ves Los procedimientos Es de forma repetida Y fácil Así que ánimo Solamente debes ir acomodando Poco a poco cada barrilito Hasta tener el largo Que estás buscando Lo repito varias veces Para que mis queridas principiantes Que están comenzando con el curso Puedan verlo paso a paso Y también realizarlo También les quiero animar A todas las personas Que pertenecen al curso Que están comenzando Que puedan compartir este link Para que muchas personas Puedan disfrutar De estos maravillosos diseños Y así aprender desde cero Y emprender su propio negocio También hay un espacio nuevo En nuestro Facebook Espero que ustedes puedan también ingresar Academia de Macramé Con Fabi Espero que ustedes puedan ingresar Ya que también tendremos Varias sorpresas Nuevos diseños Y tendremos en vivo En ese Facebook Así ustedes pueden interactuar Conversar Y también intercambiar ideas En Facebook Es un espacio para ustedes Ustedes son las protagonistas Así que pueden aprovechar ese espacio Como ves Ya se está notando Nuestro diseño Como va quedando Y así vamos repitiendo Los pasos ¿Qué les parece? Espero que se queden al final Para que vean El hermoso resultado Como queda tan fantástico Estos dos colores Se ve genial Al tener un color a un lado Y el otro color al otro lado Además Las pulseras de esta forma Bicolor Son muy llamativas Y para nuestro emprendimiento Es totalmente un éxito Listo Aquí ya tengo el largo Que estaba buscando Ahora aquí al final Para que podamos Ajustarlo Para que no se nos vaya A desarmar Nuestro tejido Yo voy a realizar Dos nudos planos Como ves Comencé con el amarillo Y el azul pasó por debajo Ahora voy a Comenzar con el amarillo De izquierda a derecha Y el azul por debajo De esta forma Miren Sacamos por acá Y apretamos Muy muy bien Ahora estos hilos Vamos a cortarlo Al ras Miren como nos queda Es una forma Diferente De hacer nuestras pulseras Ahora cortamos Este hilo Al ras Y del otro lado Si lo realizas Con hilo Para cor Cada uno De los barriles Quedan pegados Y se ve Súper Súper firme Como es cola de rata Es más flexible Se ajusta Cada vez que se ajusta Ella se va Colocando más angosta Queda un poco Separada Listo Aquí apretamos Y listo Ya hemos sellado Nuestra hermosa pulsera Que nos ha quedado Súper diferente Y se ve Fantástica Ahora vamos a Hacer un nudo simple Acá Pegadito a nuestro tejido Un nudo simple De esta forma Pegadito al tejido Como les mencioné Si van a realizar Nudo simple 70 cm Queda bien Pero si van a realizar Un nudo doble Les pido Que puedan tener 80 cm De hilo central Porque aquí Como quiero hacer Un nudo doble Me ha quedado corto Sin embargo Tomo una hebra Independiente Y voy a realizar Acá Un nudo Barril En toda la punta Para que me queden Las dos puntas Iguales Miren Doy como unas 3 a 4 vueltas Luego lo voy a pasar Por este Bucle que está acá Y lo cierro Con mucho Mucho cuidado Listo Ahora estos Hilos que me sobran Acá Debemos cortarlo Al ras Y sellarlo Para que nuestro Nudo no se nos desarme Y tampoco se salga Del hilo central Lo quemamos Muy muy bien Y damos Pequeños toques Con la parte Metálica Del encendedor Listo Ha quedado Perfecto Miren De este lado También debemos Cortar este hilo Bien bien Al ras Y sellarlo Y sellarlo Listo Sellamos Y damos Pequeños toques Con la parte Metálica Del encendedor Perfecto Así Nos ha quedado Este nudo Ahora si Vamos a cruzar Estas dos Hebras Para hacer el cierre Como siempre les menciono Hay diferentes tipos de cierre Que puedes hacer Para tu pulsera Por eso Te invito a tomar una hebra independiente Y puedes realizar el cierre Que más te guste Ya sea nudo plano Nudo franciscano Nudo Alondra Puedes hacer el cierre De tu gusto Yo estoy haciendo acá Nudo franciscano O nudo barril Al terminar Este hilo Pasará por el bucle Que hemos dejado En la parte de arriba De esta forma Y cerraremos Alando del otro extremo Así como hicimos Con la punta Listo Ahora De lado a lado Debemos cortar El hilo Y sellarlo Con la ayuda De nuestro encendedor Y sellarlo Y sellarlo Y sellarlo Y sellarlo Perfecto Observamos Que desliza Perfectamente Nuestra pulsera Y aquí tenemos El maravilloso resultado De nuestro trabajo Miren Una pulsera bicolor Con estilo barrilito Una forma diferente Y original De hacer nuestros diseños No olviden dejar En los comentarios Que te pareció El diseño Y para las personas Que están haciendo el curso No olviden dejar Su asistencia También a ingresar A la parte de Facebook Donde tenemos La Academia de Macramé Con Fabi Nos vemos En una próxima clase